¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oriflamilizaté. En este caso, este vídeo es para enseñaros mis armas secretas del mes de mayo. Todos los productos que he utilizado, los que me han gustado, los que no me han gustado tanto. Así que nada, voy a empezar a enseñaros para que el vídeo no sea muy largo, porque tengo la verdad que bastante. Lo primero que os voy a enseñar es una muestrecita del perfume Precious, que es un perfume que me encanta. En su día no me compré lo que es el bote de perfume, porque me parecía un poco caro. Entonces pues vinieron las muestrecitas, o sea, perdón, los perfumes, a ver si lo digo, en miniatura, que todavía queda aquí un poquito y aprovecha. En miniatura y me lo compré, que me costó 7,8 euros. Es genial, yo lo he utilizado siempre pues cuando he ido a alguna boda, comunión o algo así, pues para meterlo en el bolso. Y ya se me ha terminado, viene poquito, pero bueno, al tener este tipo de aplicador, pues es perfecto para poner una gotita, como acabo de hacer yo ahora, aquí en la muñeca. Y el olor es súper dulce, vamos, a mí me encanta. Volveré a repetir cuando vuelvan a venir, porque me gustan mucho. Otra cosita que he terminado y que vuelvo a repetir sin duda, es una barra de labios Power Shine, un labial Power Shine. El color, el Raspberry Sorbet, con código 2266. Y es este tono, que es un burdeo con, como veis, tiene mucho brillo. Son como purpurina, que es mucho brillito, vamos, que no es gloss, que es brillo. Y bueno, y este tono, el Raspberry Sorbet, es el segundo o tercer labial que utilizo ya, porque es un tono como burdeo rosado que me encanta. Son unas barras súper hidratantes y además el color, sobre todo este color, dura muchísimo, porque luego he probado otros colores y no duran tanto. Se ve que no tienen tanto pigmento como este. Así que me encantan estos labiales y volveré a repetir siempre que pueda. Más cositas para el pelo. He terminado dos productos de la línea Hair X para pelo seco y dañado. En concreto, este es un spray reparador de noche, que no me ha gustado nada, no volveré a comprarlo. Y a las personas que tengan el pelo como yo, pues no lo recomiendo. No lo recomiendo porque es un tratamiento para, ya digo, para pelo seco y dañado, que hay que utilizar de noche. Y hay que utilizar, o sea, lo ponemos en el pelo antes de dormir. Y a la mañana siguiente lo que hay que hacer es cepillar el pelo, perdón, para eliminar el producto. Entonces, personas que tengan el pelo como yo, rizado, que no solemos pernarnos ni desenredarnos el pelo todos los días, pues no me parece un producto adecuado. Para las personas que tengan el pelo liso y se desenreden el pelo todos los días o todas las mañanas, pues sí me parece un producto que puede ser genial. Aparte, pues yo no he notado, no noté nada en el pelo. Le queda, vamos, que está terminado. Lo terminé el verano pasado, lo que pasa es que lo tenía al fondo del armario de los productos del pelo y el otro día sacando cosas, pues lo encontré. Porque seguramente lo que hice fue guardar el bote, pues para cualquier otra cosa. Entonces, el verano pasado, como a mí no me gusta terminar, tirar los productos, darle, aunque sea otro uso, porque no me gusta tirar los productos enteros, lo utilicé para la playa, en la piscina, como un desenredante, un protector. Vamos, que me lo ponía en el pelo así y tal cual. ¿Vale? Para darle un poco de uso. Pero vamos, queda un producto que no me ha gustado nada. Nada de nada. ¿Vale? Os lo dejo por aquí, para que lo veáis. Y luego otro producto de la misma línea, el serum de las puntas, para puntas abiertas y estropeadas, de High Repair. Que sabéis que es un serum sin el que no puedo vivir, que me encanta, que ahora hasta que no venga de oferta, pues me encuentro totalmente... ¡Au! Porque, bueno, es que no me puede faltar, porque es que repara las puntas súper bien, deja el pelo súper suave. Y me encanta. Y además, súper barato y dura muchísimo. El único pero que le encuentro a este envase es que, veis, que me queda... Hay un poco de producto y no hay manera de que salga. El problema es que este tipo de envase no me permite... desenroscar el aplicador y verter el producto así sobre la mano. Entonces queda tan poco producto que, ni presionando, pueda conseguir sacar nada. Es que es imposible. Y me da muchísima pena, porque ahí queda todavía un resto que me puede servir perfectamente para un uso. ¿Vale? Así que es el único pero que le veo a este tipo de envase de cristal, además. ¿Vale? Ahora, bueno, de la línea nutricional de Walnut, he terminado el batido de vainilla, que es mi preferido. Junto con el de chocolate, que también me encanta, pero el de vainilla me gusta mucho. Me ha durado cerca de cinco meses porque lo compré para Navidad. Sabéis que no lo uso durante todos los días, sino que lo uso días altes, ¿no? Y demás. Y que, bueno, desde que lo estoy tomando en Navidad, pues he perdido ya cuatro kilos. Y me encantan. Aparte que es que me aportan mucha energía y muchísima vitalidad. Y son mis preferidos. ¿Vale? Tanto este como el de chocolate. El de fresa no me gusta. Pero, bueno, no significa que no os tenga que gustar a vosotras. Y nada, pues repito, con el de vainilla segurísimo. De cuidado facial he terminado tres productos. Uno de ellos es la emblemática exfoliante de almendra. Que esto tiene muchísimos años. Como veis, está además serigrafiada con el símbolo antiguo de Oriflame. Es una exfoliante de 100 mililitros. Que ya es muy difícil encontrar productos con tanta cantidad. Es una exfoliante con granos de almendra y aceite de aguacate. Que me compré hace ya mucho tiempo y me ha durado mucho, 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 mucho. Ahí queda un poquito de resto. Entonces veis que es una crema blanquecina. Para mi opinión, los granulos demasiado gruesos. Me gustan un poco más finos. Pero vamos, que es genial. Y la verdad que estos botellas que ni se venden. Está totalmente descatalogado. Y lo recordaré. Lo dejaré de recuerdo porque es un símbolo de la empresa, ¿no? De la firma. ¿Qué más cositas? Bueno, he terminado también una caja de serum. De Optimus Oxygen Boost. Tratamiento de 14 días desintoxicantes de la piel. He guardado por aquí una casulita para que la veáis. Estas casulitas que son de plástico blandito. Las rompemos y las aplicamos en el rostro todas las noches durante 14 días seguidos. Y antes de la crema nutritiva. Lo dejamos unos minutos y luego ya pues ponemos nuestra nutritiva normal. Temo que ahora al desaparecer la línea antigua óptima y renovarla y reformularla, se pierdan estas casulas. Tengo otra caja guardada de repuesto. La suelo usar cada dos meses o así pues la utilizo de tratamiento. Y la verdad que me da muchísima pena porque es un producto fascinante. Deja la piel que es una maravilla. Es uno de mis productos preferidos para la piel de Oriflé. Y cuando, si la quitan y la vuelvan con otras por ahí, en algún, como siempre digo, en algún catálogo, en alguna promoción o algo, compraré todas las que pueda. Porque me encantan. ¿Vale? Casulas de óptima. Y bueno, de cuidado facial, lo que enseñan un producto del que no me voy a parar mucho en explicaros porque os quiero hacer un review. Es la cremita de Bioclinic antiacné, ¿vale? De acné adulto. Solamente deciros que estoy enamorada de esta crema y que estoy obteniendo unos resultados espectaculares. No quiero adelantaros más porque tengo unas fotos por ahí delante y del después. Llevo dos meses usándola. Y bueno, yo os quiero enseñar los resultados para que los veáis de primera mano. Ahora mismo deciros que, bueno, yo tengo problemas de acné en la piel. Y que ahora mismo no llevo maquillaje. Llevo la piel tal cual. Por aquí se me notan unas poquitas de marca, ¿vale? Pero llevo la piel al natural. Y nada, que me atrevo a salir con la piel al natural porque, bueno, es que apenas me han quedado marcas ni ningún tipo de granito en la piel. Estoy súper contenta. ¿Vale? Así que os haré un review un poquito más adelante. Y de cuidado corporal he terminado. Esta cremita que, bueno, es una pasada. Si la usáis tal y como viene la instrucción es una pasada. Es la crema de reparadura de talones agrietados, ¿vale? De la línea Fitup. Cuidado avanzado. Y yo la estoy utilizando. Antes la usaba, pues a lo mejor cuando me duchaba, por la noche si me acordaba. O un día sí y cuatro o cinco días no. Total. Que el otro día leí, pues que había que usarla dos veces al día. Y empecé a usarla por la mañana y por la noche. Y los resultados, al segundo día tenéis los talones con musculito de bebé. ¿Vale? Impresionante. Además, si os ponéis unos calcetines hidratantes. Lo que hacéis es que duplicáis el efecto de la crema y os deis a los talones. Vamos, súper reparados. Y súper lisitos. Y casi ni rastro de las grietas antiestéticas que nos salen en los talones. Así que ahora estoy usando otro bote. Tengo otro bote guardado. Y bueno, de estas que no me puede faltar ni me va a faltar durante todo el verano. Y bueno, dos productos de los que también estoy súper contenta y que seguramente quiero repetir. Este. Que también me gustaría hacer un review de este. La comparativa con uno de Perfect Body. Es un anticelulítico de la Nia Sweetness Spa. Tiene de cantidad 200 mililitros. Además de ser súper barato. Es el mejor anticelulítico de Oriflame que he probado junto con las ampollas de Perfect Body. En relación calidad-precio le doy un 10. Porque este en concreto a mí me costó 6 euros. ¿Vale? Y como veis que es un bote enorme. Me costó 6 euros. Y es genial. Ahora estoy usando el anticelulítico de Perfect Body con masajeador. Que comparado con este. Este le da 30 mil vueltas. ¿Vale? Así que bueno, ya os haré también una comparativa entre los dos. Porque para explicaros que me gusta de uno, que me gusta de otro. Y por qué me gusta este más que el otro. ¿Vale? Pero vamos, que pienso repetir en cuanto venga de oferta. Pedírmelo de nuevo porque es que me encanta. Me encanta y me encanta. Y otro producto que me encanta. Porque yo es que soy una apasionada de la línea Sweetness Spa. Esta es foliante corporal. La Body School. Que ya sabéis que bueno, me encanta como huele. Deja la piel súper suave. No hace falta hidratarse después de ponérsela. Por la suavidad extrema que deja en la piel. Ahora estoy utilizando el que me compré del Seal Beauty. ¿Vale? Del compañero al autobronceador. Y no me está gustando nada. Porque es que quizás me he mal acostumbrado a este. Entonces. El otro voy a darle una otra pequeña oportunidad. Y si veo que no, pues empezaré otro que tengo de este. Y punto. Es genial. Y además huele súper bien. La suavidad que deja y la hidratación es fenomenal. Así que nada chicos y chicas. Espero que os haya gustado mi vídeo sobre productos terminados del mes de mayo. He visto que han sido un montón. Ya sabéis que todas estas opiniones son personales. Que los productos que me gustan y me van bien a mí. No tienen por qué irle bien a los demás. Y viceversa. ¿Vale? Que lo que me va mal a mí. A vosotros puede ir genial. Que son totalmente personales. Y nada. Que muchísimas gracias por verme. Gracias por seguirme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso grande. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.